Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Espero que os gustara la receta de la semana pasada. Esta semana haremos una receta súper fácil, súper sencilla, que os va a apañar una comida, una cena en un momento, que es una quiche. Aquí tenemos los ingredientes. La quiche puede ser de muchísimas cosas, pero hablaremos de champiñones, champiñón portobelo, hay 200 gramos, no, perdón, 150. 120 gramos de bacon, le he puesto un poco de panceta que me sobró del otro día, un puerro, pondremos ajo tierno también, y queso gruyere. Le he puesto queso gruyere y queso elemental, de los dos, hay unos 200 gramos. Luego para la crema, medio litro de nata, 4 huevos, sal, pimienta y nuez moscada. Y para la base, una masa quebrada que hemos hecho. Yo esta la hice ayer, la he dejado reposar toda la noche porque es una masa que tiene que reposar, y ahora os explico cómo se hace. Vale, para la masa quebrada utilizamos harina floja. Vale, un truquito para saber si tu harina es floja, porque en el paquete no lo pone o no lo tienes muy claro, vale, es cogiéndola, con la mano, apretándola, y si se queda apelmazada, es floja, vale. Si fuera harina fuerte, al apretarla, enseguida se desmoronaría. Vale, entonces, importante siempre, tamizar la harina, pasarla por un tamiz o un colador, para que no queden grumos. Vale, perfecto. Hacemos un agujerito en medio. Y ponemos la mantequilla. Y el huevo. Vale, el huevo es importante no romperlo aquí en el borde del bol, porque la salmonella está en la cáscara, y si rompemos, se mete para dentro y es peligroso, y también nos puede caer dentro de la masa. Yo aconsejo romperlo en una superficie plana, abrirlo aparte, comprobar que no hay ninguna cáscara, entonces ya lo puedes usar. Vale, le ponemos todo, la sal también, y empezamos a amasar, con la yima de los dedos, sobre todo manos bien limpias, antes de hacer, como de cocinar, pero sobre todo cuando hacemos algo así. Vamos amasando poco a poco, siempre con la yema de los dedos, y vamos incorporando la harina a nuestra masa. A veréis que es un momentito. Vale. Hemos usado harina floja, ¿vale?, que es la que se suele utilizar para este tipo de masas. La harina de fuerza se utiliza más, pues, para masas fermentadas, de larga fermentación, para panes... ¿Vale? Esto de harina floja, harina fuerte, no es más que la tasa de extracción de harina que se le saca al trigo. Cuanta más extracción, más fuerza tiene. Más gluten, ¿eh? Más gluten, ¿vale? Y una tasa ya de total de extracción del trigo ya sería una harina integral. Vale. Cuando se ha mezclado todo, ¿ves que es un momentito? Siempre se puede comprar la masa grisa o quebrada en el súper, pero bueno, yo creo que es mejor tenerla hecha en casa, que es un momentito. Es muy fácil de hacer, se puede congelar, te aguanta unos días en nevera también. Vale, ahora echaremos la leche, bien fría. Y la integraremos. Y ahora que tenemos tiempo, pues no hay excusa para no hacer una una masa quebrada. Ya veis que es súper sencilla. Luego lo podéis hacer en bolitas y envolverlo en film para congelar o lo podéis estirar con un papel antigraso y lo enrolláis y luego congeláis así. Y así cuando la queráis usar la descongeláis. Bueno, una vez se ha integrado todo bien, ya tenemos la la bolita de masa. Cortamos un trocito de film. Lo podemos guardar así. Tiene que reposar mínimo, mínimo una hora en nevera, pero si está más, pues mejor. Vamos a preparar la masa. Tenemos aquí un molde redondo y lo primero que haremos será con un poco de mantequilla untar el molde cuando está todo untado. un poco de harina cogemos un poco de harina y la repartimos. Esto verá para que se nos pegue. ¿Vale? Vale, para meterla en el molde lo mismo. Le damos cogemos el molde y la colocamos encima con cuidado. el truquito que es coger un trocito de masa con la misma masa vamos colocando así no se nos romperá. bien. a ver bueno claro y bueno y una vez está bien acoplada, cogemos el rodillo, pasamos por arriba y la masa ya se corta. Retiremos el exceso. Esto nos puede servir perfectamente para otras ocasiones, se puede congelar y se utiliza sin problemas. Ahora lo que haremos será pincharla un poco en la base, juntamos bien a la pared y ahora cogemos la masa tal cual está y la pondremos unos 20 minutos en la nevera, que vuelva a coger frío y cuerpo. Ya hemos enfriado la masa, ahora lo que haremos será precocinarla. Para ello necesitamos un papel de horno, os explico un truquito, ahora por la mitad, luego por la mitad otra vez. Este es un triángulo. Pones la punta en el centro de la masa, que calculas más o menos, y haces un corte. Así quitamos el exceso de papel y nos queda forma redonda. Lo colocamos. Nosotros aquí en casa tenemos unos garbanzos que utilizamos para esto. Si le ponemos peso, son garbanzos que los puedes reutilizar tantas veces como quieras, luego evidentemente ya no volverán para cocinar. Puedes utilizar cualquier legumbre, seca, algo que haga peso. Lo cortamos bien. Hemos precalentado el horno a 200 grados. Lo dejamos un poquito a 190 o así. Calor arriba y abajo y lo cocinaremos unos 15 minutos. Mientras se va cocinando la masa vamos a ir preparando la verdorita. Empezamos por el puerro. El puerro le quitamos lo verde. Cortamos por aquí. Quitamos la primera hoja. Para lavarlo haremos un corte en cruz. Veis que por dentro tiene tierra. Pues vamos al grifo. Agua fría. Y así lo podemos lavar muy bien. El lavado. Bueno, ya el corte. Si hay un poco de verde no pasa nada. También está bueno. Hacemos cortes así de un centímetro más o menos. Ya llegamos aquí. Pues seguimos con el mismo corte. Lo ideal es pelarlo. Porque si tiene alguna suciedad, tierra, lo que sea. Pues así la quitamos. Desde aquí, con los mismos dedos, vamos quitando. Se quita sola la piel. Muy bien. La piel no hace falta que la tiréis. Si hacéis caldo o algo, lo podéis echar. Le dará buen sabor. Bueno, una vez pelados los cortaremos. Láminas finitas. Bueno, el ajo tierno. Un poco más o menos como el porro. Cortamos aquí, cortamos aquí. Pelamos un poco. Yo estoy usando ajo tierno porque es lo que tengo, pero podéis ponerle lo que queráis. La kiss se puede hacer con miles de cosas. Cualquier verdura, calabacín, espinacas, cualquier tipo de queso, pescado, atún, langostinos, muchísimas cosas. Es importante, por eso, que siempre que hagáis una kiss, lo que pongáis dentro, esté previamente cocinado o salteado. Porque la temperatura que coge la crema al hornearse no será suficiente para cocinar lo que pongáis. Para que lo entendáis, es como si quisiéramos hacer una tortilla de patatas y le pusiéramos la patata cruda. Hay que cocinarla antes. El relleno, lo primero que haremos será el bacon, la panceta. Lo ponemos en una cazuela sin aceite, caliente, y que el bacon vaya sudando. Va soltando su propia grasa y no habrá falta añadirle. Ya saldo dado bien. Y ahora lo que haremos será retirarlo del fuego. Y esta grasita que ha soltado, la aprovecharemos para hacer los champiñones. Así coge bien el sabor. Un fuego bien fuerte. Un poco de sal. Pimenta. Ya están cocinados. Y también lo vamos a retirar. Vamos a retirar. Ponemos todo junto a lo cual. Y ahora, en la misma cazuela, bajamos el fuego. Pondremos un poquito de mantequilla. que se deshaga. Pongo mantequilla porque al ser una receta que se hace con nata, siempre ligará mejor con la nata la mantequilla que no el aceite. Porque son dos grasas animales. Del mismo animal, ¿verdad? Ahora esto. Le ponemos un poco de sal. Lo taparemos y lo dejaremos confitar. Añadimos también el ajo terno. Y que vaya haciendo. Mientras vamos a preparar la crema. He roto aquí cuatro huevos. Lo sacamos un poco. Añadimos la nata. Sal. Y pimienta. Añadimos nuez moscada. Ralladita, finita. Bueno. Han pasado los 15 minutos. Bajaremos el horno a 170. Lo sacaremos. Sacaremos los garbanzos. Y la volveremos a meter sin los garbanzos para que se cocine un poquito por encima. Bueno, pues ya la hemos cocinado un poquito más. Todavía le queda un poquito, pero ahora cuando la acabemos de meter ya se acabará de cocinar. Vale. Hacemos el relleno. Y lo colocamos en la base. Bien repartido. Recogeremos la lengua. Vale. Lo repartimos bien. Y ponemos el queso. Que se mezcle un poquito. Ahí, es importante que se mezcle un poco. Y... Venga. Vamos a echarlo. Y tiramos la crema. Vale. Vale. La cantidad que hemos hecho nos ha llegado justo para este molde. Ponemos un poquito que se incorpore todo. Y volvemos al horno. Lo dejaremos unos 20 minutos a 170 grados. Bueno, ya hemos sacado la quiche del horno. Al final ha estado un poquito más de tiempo. Una media hora. Al calor arriba y abajo. Con aire. 170 grados. Veis que se ha cocinado todo bien. Y... Y nada. Con esto y una buena ensaladita. Pues tenéis una comida completa estupenda. Pues nada. Que aproveche. Y nos vemos la semana que viene.